Si tu equipo favorito acaba de ser goleado en casa, no estás solo. En un giro inesperado en el trofeo Joan Gamper, el Barcelona cayó ante el Mónaco con una asombrosa derrota por 0-3. El equipo francés aprovechó los errores defensivos, con Camara, Mbolo y Mawiza marcando para su equipo. A pesar del resultado, hubo destellos de esperanza para el Barcelona. El joven Lamine Yamal demostró su talento, generando una chispa ofensiva muy necesaria. Sin embargo, las fallas defensivas y la falta de contundencia en la delantera fueron evidentes. Este partido no fue solo un juego más de pretemporada. Fue la gran presentación del Barcelona en el Estadio Olympic Juice Companies y una sentida despedida al veterano del club Sergi Roberto tras 18 años de servicio. Además, los fanáticos presenciaron el debut del nuevo fichaje Dani Olmo, quien regresó a sus raíces. Por otro lado, esta actuación dominante le da al Mónaco un impulso de confianza de cara a su campaña en la Ligue 1 y la Liga de Campeones. Para el Barcelona, la derrota hace sonar las alarmas, lo que indica que queda mucho trabajo por hacer antes de que comience la temporada. Gracias. 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 Gracias.